Me dicen que el avión se dañó y que hay muchos asientos que fueron bloqueados y uno de los asientos fue el mío. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un video más en mi canal de YouTube. Mi nombre es Nico Evans, soy de Mar del Plata, Argentina. La verdad que estoy un poco nervioso y ansioso porque voy a estar viajando por primera vez después de toda la pandemia, la cuarentena. Voy a estar viajando, así que va a ser toda una aventura, toda una experiencia nueva para mí. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Seiza, en Argentina, y me voy para Miami. Voy a contarles todos los detalles. ¿Vieron toda esa fila de ahí? Toda esa gente es la que va a viajar ahora mismo, no sé para dónde va. La gente viene acá en sus autos y acá es la despedida, o sea no se puede entrar al aeropuerto a despedirse. Chau, chau, no se puede hacer eso, ¿ok? Estoy con mi amigo Joan acá, que me hizo el favor acá de traerme al aeropuerto. Gracias amigo, gracias. Bueno, ya estoy acá, estoy esperando mi vuelo. Mi destino, estoy en Argentina, en Seiza, y me voy para Miami en principio. Pero sucedió lo siguiente, resulta que cuando voy a hacer el check-in, me dicen que el avión se dañó. Y que hay muchos asientos que fueron bloqueados. Y uno de los asientos fue el mío. Entonces le digo a la chica, ¿qué hago? ¿Cuál es la solución? Y ella me dice, bueno mira, hay dos soluciones. La primera es que viajas en el vuelo de mañana. Hoy no viajas, te damos 250 dólares y una noche en un hotel. O la segunda opción es que te vayas por otra aerolínea, pero con escala en México. Mi destino final es Miami, ¿no? Les cuento que el aeropuerto está un poco vacío. Bueno, ahora mismo voy a entrar al duty free. Parece que acá en el aeropuerto está abierto, ¿sí? Se puede comprar cositas, o sea, no hay ningún problema. Acá estoy entrando. Se puede comprar y todo, ¿eh? Bueno, les cuento que no me pidieron la prueba de COVID para viajar. Muy importante. Pero sí un formulario que tenés que llenar 48 horas antes. Algo protocolo, ¿viste? Te preguntan si tuviste contacto con alguien que tuvo COVID. Si estuviste tosiendo, estornudando. Es muy sencillo. Lo haces todo online y después te lo piden. Acá en el aeropuerto. Bueno, ya es hora de abordar. Me cambié el barbijo, ¿por qué? Porque este barbijo se llama N95 y es muchísimo mejor que un barbijo de tela, ¿no? Porque acá con esto, ¿cómo que ves? Estás bien cubierto adentro del avión, ¿viste? Como vamos a estar encerrados muchas horas. Tener un buen barbijo sería lo mejor, ¿no? Vamos, que se me va el avión. Bueno, llegué a la ciudad de Madrid. México, la primer parada y después el destino final es Miami, ¿no? Bueno, les cuento detalles. Viajé por la aerolínea Aeroméxico. Me sorprendió. Bastante bien. Me dieron de comer. Comí muy bien. Bueno, les cuento que voy a estar más o menos unas tres horas acá en el aeropuerto de México. Bueno, vamos a recorrer un poco. Les muestro cómo está la situación acá en el aeropuerto de México. Lo primero que noto, obviamente, está todo el mundo con su barbijo, ¿no? Nadie se puede sacar el barbijo. Obviamente, se lo pueden sacar para tomar un cafecito o para comer, ¿no? Bueno, por lo que veo, está bastante tranquilo el aeropuerto de México, ¿eh? No hay mucha circulación de gente que vamos a ver si podemos hablar con alguien, ¿no? Bueno, les cuento. Recién, recién acabo de hablar con una persona que trabaja en inmigración. Y me contaba un par de cosas que sucedieron acá en el aeropuerto de México. Por ejemplo, me decía que el aeropuerto de México, desde que comenzó la pandemia, México nunca cerró las fronteras. Obviamente, me contaba que al principio, como de la pandemia, a principio del año, no había muchos vuelos. Ella trabajaba por la noche y había por lo menos unos tres vuelos. Otra de las cosas que me contaba, claro, al no cerrar las fronteras, también había muchos vuelos internacionales. Y venía mucha gente de Estados Unidos y de España, que al principio eran uno de los países más contagiados. Claro, como que no hubo mucho control, porque no pedían prueba de COVID. No, no. 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 al fin llegué a miami ya estoy estoy acá tierra estadounidense bueno quería contarles varios detalles de lo que fue el vuelo este viaje lo primero de todo porque cuando entrabas al avión había una persona poniéndote gel antibacterial eso lo primero uno a uno y después obviamente todo el mundo con su barbijo solamente la gente se sacaba el barbijo cuando servían la comida yo igual llevé mi gel antibacterial este gel te dejan subir al avión lo que sí noté como que la gente no iba con miedo pero sí como precavida no como que la gente está alerta no tocando un poco las cosas o sea no hay que asustarse pero sí ser precavido no les cuento que en el último vuelo pude hablar con una azafata y la azafata me contaba que limpian súper bien el avión cada vez que van a hacer un intercambio cada vez que el avión aterriza hacen una limpieza general higienizan completamente el avión cada vez que van a hacer un viaje tienen que hacerse una prueba de COVID tanto las azafatas como los pilotos ¿no? Bueno les confieso que hace un poco de calor se siente el clima de Miami bueno si te gustaron estos videos no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo de estos porque se vienen muchas y muchas aventuras nos vemos y y y y y y y